Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Sandro Parodi. Bienvenidos. Esta es una primera emisión, digamos una emisión cero de esta secuencia de boletines audiovisuales tipo podcast en video que vamos a estar lanzando a partir de ahora. Acá en el canal digital de Sol Frecuencia Primera, en sus diferentes plataformas de medios sociales. Les confieso que esta es una idea que he venido teniendo desde hace mucho tiempo y que la tenía en el tintero, mañana lo hago, pasado lo hago, el próximo mes lo hago o termino de hacer esto y lo hago. Y de ahí se ha ido, pospone y pospone hasta ahora que finalmente decidí en trabajarlo. Vamos a ver cómo va. La idea es de alguna manera exteriorizar lo que tengo en mente, mi visión sobre varios temas diversos. Siento que cada persona es un mundo. Entonces si nos lo guardamos, entonces nunca el resto va a poder saber realmente quiénes somos y qué tenemos dentro. Así que les invito a acompañarnos en esta aventura, así como nos han acompañado en otras aventuras más, como las que tenemos en la radio, en los medios digitales, y en fin, estar con nosotros también en esta nueva ruta, en esta nueva ruta que estamos empezando hoy con esta producción, mini producción audiovisual a la que llamaremos Mucho que decir. Les espero. Gracias.